Aquí de regreso en su revista de Sol a Sol, gracias por el favor de su atención, tenemos en estudio al doctor Roberto Toledo, el tema que estaremos abordando es el insomnio. Seguramente muchos de ustedes han pasado por esta problemática, pues bien, hoy estaremos hablando al respecto y de qué manera se puede tratar. Así que bienvenidos y bienvenido doctor, qué gusto tenerlo aquí en la revista de Sol a Sol. Muchas gracias, para mí siempre es un placer poder estar aquí y siempre compartiendo información, conocimientos, experiencias con la población. También quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí y a los ejecutivos de OSTV por permitirnos el espacio. Así es, muchísimas gracias doctor. El insomnio es un problema que aqueja tanto a hombres como a mujeres y se presenta en diferentes etapas de la vida doctor. Sí, el insomnio, muchas veces tenemos una idea un poco errónea de lo que es insomnio. Insomnio no solo es no poder dormirse en el momento que uno desea, en la noche. Insomnio es tener despertadores frecuentes a lo largo de toda la noche o despertarse mucho antes de la hora que uno espera. Sucede que muchas personas desean dormir hasta las 5 y media, 6 de la mañana para comenzar su rutina normal y se despiertan a las 2, 3 de la mañana y de ahí en adelante no pueden dormir. ¿Eso es parte como de los síntomas doctor? O sea, las manifestaciones como que... Todo eso es insomnio. Todo eso es un síntoma del insomnio. Entonces, el insomnio es una condición, es el trastorno del sueño que afecta principalmente a la población, se presenta mayormente en mujeres y afecta, según la estadística, al 15% de la población en general. Ahora, los trastornos del estado de ánimo están relacionados con los trastornos también, o sea, ocasionados por el insomnio, o sea, ¿tiene una conexión? Se ha encontrado en estudios científicos de que hay una relación entre la depresión y el insomnio. Entonces, muchas veces, en casos de presentar un síndrome depresivo, el primer síntoma generalmente es el insomnio, en la mayoría de los casos. Ahora, muchos síndromes depresivos ya establecidos como tal, más del 85% de las veces cursan con insomnio. Solo en el 15% de los casos aproximadamente, cursan con lo contrario, que sería la incapacidad para, digo, con el exceso de sueño. ¿Qué puede producir, doctor, sobre nuestro organismo un mal descanso? Es decir, que no tengamos un sueño reparador, que nos sintamos aliviados. ¿Qué puede causar? Los efectos del insomnio son más que todo subjetivos. Sí. Porque aunque nosotros tengamos insomnio, nuestro cerebro va a tratar de desconectarse por lo menos una o dos horas. Es decir, va a tratar de desconectarse por lo menos el tiempo mínimo para poder funcionar al día siguiente. Entonces, más que todo los efectos son subjetivos, como por ejemplo, no nos vamos a sentir con el mismo estado de ánimo. No nos vamos a relacionar de la misma manera con nuestro entorno, con los demás compañeros de trabajo. No vamos a tener esa misma energía, ese mismo espíritu, ese mismo positivismo para iniciar nuestro día. Entonces, los efectos dañinos o nocivos del insomnio son más que todo subjetivos. Como tal, el cerebro descansa por lo menos lo mínimo que necesita para poder funcionar al día siguiente. Vamos a dar espacio, si es posible, para que tengamos unas llamadas con nuestro público, con nuestros solecitas. Y solecitas que deseen hacer alguna consulta relacionada a este tema, al doctor. Así que les invitamos, pues en estos momentos, colocamos números en pantalla, si es posible, que podamos tener algunas llamadas y que puedan conversar con el doctor o hacerle, digamos, alguna consulta al respecto. Porque, mientras tanto, doctor, ¿qué nos aconsejería, qué consejos podemos retomar para venir e ir contrarrestando también? Sí, el insomnio no solo necesita un tratamiento, podríamos decir, no solo así como farmacológico, sino que también se inicia con medidas generales. Sí. ¿Medidas generales como cuáles? Ya ir estableciendo una hora en nuestro horario. Sí, tenemos ahí una llamada, entonces. Sí, vamos a darle. Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto estar viendo el programa. Ay, muchas gracias por su fiel atención. Coménteme, ¿usted ha pasado, digamos, o está enfrentando ahorita alguna problemática relacionada con el sueño, algún trastorno de sueño que pueda estar teniendo? Bueno, buenos días a todos ustedes y a los televidentes. Sí, coméntenos. ¿Cómo está su sueño en este? ¿Cómo se llama? ¿O cuál sería su consulta? Bueno. Bueno, la consulta es la siguiente. Mi esposa padece de estos insomnios y ella, para poder dormir, ella se toma un alfrazolam. Sí, sí, le escucho. Ya tiene rato de estar haciendo este método, pues, porque si ella no lo toma, como usted comentaba, ella a las dos, tres de la mañana se despierte y ya no puede dormir. ¿Y eso le ocurre? ¿Eso puede ser, o sea, constante? Sí, me imagino que eso es todos los días. Sí, no toma la pastilla, me imagino que a las doce de la madrugada, como dice él, la señora se despierta. Sí, en ese caso, los daños del alfrazolam es porque crean una dependencia a la persona que lo está utilizando. Entonces, en lugar de que continúe utilizando alfrazolam, yo le recomiendo una alternativa natural, como es el nervio estrés de nuestra línea Natural Herbal. No sé si tal vez se lo puede poner en pantalla para... Exactamente. Ese que estamos viendo, doctor. Ese que estamos viendo es nervio estrés del laboratorio Natural Herbal, de nuestro laboratorio, y la dosis sugerida de eso serían dos cucharadas a las ocho de la noche, es decir, una hora antes de acostarse. ¿Y eso va regulando entonces ya el proceso de...? El nervio estrés, los efectos que tiene son sedantes, es decir, provocan sueño, quitan la ansiedad, mejoran el estado de ánimo y provocan una relajación en nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera le puede ayudar a su esposa el nervio estrés, que es una alternativa natural, no adictiva, a combatir los problemas del insomnio. ¿Y por cuánto tiempo puede utilizarlo, doctor? Lo puede utilizar con seguridad dos semanas seguidas y después puede suspenderlo sin ningún problema. Y ya obtendrá entonces la regulación de su sueño. Exactamente, porque se obtiene una regulación natural del ritmo del ciclo del sueño. Perfecto. Si tenemos alguna otra llamada, una consulta que ustedes deseen aprovechar también. Mientras tanto, usted, doctor, nos estaba hablando entonces de las buenas prácticas, hábitos que podemos desarrollar y de esta manera también enfrentar dentro de los productos mismos utilizándolos Natural Herbal. Así es. Entonces, primeramente, ir regulando, ir estableciendo una hora en nuestro horario a partir del cual nosotros debemos de comenzar a prepararnos para ir a dormir. Entonces, una recomendación es, en la cocina, a la hora de la cena, tratar de no tener mucha iluminación, sino una luz que sea un poco baja para que ya nuestro cerebro vaya entendiendo que ya se va acercando la hora de dormir. Y luego, disminuir el uso de esto, porque esto... Definitivamente, te activa, te despierta y... Y peor si comenzamos a ver esos videos, esos memes en Facebook que dan tanta risa, entonces... Te activan. Sí, entonces hay que tratar de disminuir el uso de esto por lo menos a partir de las 8 de la noche o 7 y media, ¿verdad? Ya desconectarse. Sí, desconectarse de esas redes sociales o de esos memes del gato que andan por ahí. Buenísimo. Entonces, esas son opciones. Y otra cosa es la televisión. Tratar de disminuir el uso de la televisión en la noche o si se va a ver televisión, porque hay muchas personas que tienen la costumbre de utilizar la televisión para dormirse. Entonces, poner programas tipo documentales, documentales de animales, documentales de la naturaleza. Que te vayan relajando, te vayan invitando. Que lo vayan invitando a caer en los brazos de Morfeo. Sí. Y no esas películas de acción así, que más bien lo que hacen es ocasionar una activación del sistema nervioso. Entonces, ahí en pantalla teníamos uno de nuestros productos que es el nervio estrés en jarabe. Correcto. La dosis sugerida de esto, bueno, es en cápsula, nervio estrés en cápsula, contiene cuatro componentes. ¿Cómo se toma? Se toma dos cápsulas, una hora antes de acostarse. La ventaja del nervio estrés es que posee acción ansiolítica, quita la ansiedad. Sí. Sedante, provoca sueño. Mío es relajante, provoca relajación de los músculos del cuerpo. Es decir, si tenemos algún dolor, un espasmo, un aire, como se dice popularmente, lo podemos utilizar. Y además, si tenemos algún estado de depresión, podemos utilizarlo también porque contiene el hipérico, que es la hierba de San Juan y es un antidepresivo natural. ¿Te levanta el ánimo? Le levanta el ánimo, así es. ¿La toma debe de ser a qué hora, doctor? Una hora antes de acostarse. Dos cápsulas de nervio estrés, una hora antes de acostarse. Y si en jarabe, que es la misma formulación, igualmente son dos cucharadas, una hora antes de acostarse. ¿Y este por cuánto tiempo? Igualmente se puede utilizar con seguridad dos semanas y se puede suspender. Dada la ventaja de que regula el ciclo del sueño de manera natural y no crea dependencia. Excelente. Doctor, entonces, dentro de todos los productos que ofrece Natural Herbal, también garantizando el bienestar y la salud de la gran familia nicaragüense, podemos encontrar una variedad de productos que también se vienen a sumar a contrarrestar lo que es el insomnio. Es decir, las personas cuando comen demasiado, se sienten inflado el estómago, que se sienten los mismos problemas de estreñimiento, de colitis y todo eso, implica que no puedas tener un buen sueño. Exactamente. Si hubiera, por ejemplo, problemas de la digestión, entonces se podría utilizar un producto como el extracto de aloe que ayuda a la digestión y agregado a eso el uso del sedante, que es nuestro nervio estrés. O utilizar por aparte la valeriana o la pasiflora o meramente la flor de tilo en nuestros productos que vienen preparados de tintura o en cápsula. Perfecto. ¿Dónde los podemos encontrar, doctor? En la mayoría de las farmacias de todo el país y además de eso se pueden llamar a la oficina del Laboratorio Natural Herbal y pedir ahí alguna consulta, alguna orientación sobre dónde pueden conseguirlo específicamente, la población. Bueno, el lema verdad de Natural Herbal, la salud exterior empieza desde el interior. Es decir, somos lo que comemos, somos lo que consumimos. Perfecto. Entonces que nuestro alimento sea también nuestra medicina. Así mismo es. Doctor, muchísimas gracias. Qué gusto siempre tenerlo aquí en la revista de Sol a Sol y a ustedes también. Gracias por estar pendiente de esta información. Regresamos con más.